Un día donde el municipio junto con la Asociación Nuberiana nos acordamos del 109 fallecimiento de nuestro prócer, de Jorge Nuberi y donde en esta pequeña plaza, pero en un acto muy sentido y como dijimos en las palabras, siempre un acto muy cuerpo a cuerpo con los vecinos llevamos adelante el homenaje que es necesario realizar en este día especial, como en todos los días hacia las personas que hicieron muchas cosas por nuestra patria como Jorge Nuberi Bueno, también unas palabras de parte de... Bueno, me trae un recuerdo ahora cuando dijiste 109 años que cuando se cumplieron 100 años de la muerte de Nuberi se hizo un acto aquí, donde contamos con la presencia de la banda La Fuerza Alegra Argentina y se estrenó el tema de la banda estrenó el tema de Aferi Cervigone que es una marcha cantada, la única vez que se cantó y también el otro detalle de ese día de hace 9 años fue que vino Germán Krauss vestido con la ropa de Nuberi Germán Krauss es el que hizo, más allá de Sol, la película y vino vestido a la usanza... No a la usanza, con la ropa que hizo Sol, la película que hizo Sol, la película Así que fue muy emotivo eso y era en el centenario, por supuesto Así que bueno, un detalle para contar y la plaza puesto en valor en este lugar que es justamente emblemático porque la calle que circunda es Teodoro Fels que es el piloto en el avión en el cual murió Jorge Alejandro Nuberi aquel primero de marzo de 1990 Lo importante para nosotros es que todo el Onchamp tiene una relación no solamente al Mirante Abrón, sino que todo el Onchamp tiene una relación muy estrecha con lo que es la aviación y fundamentalmente si tiene una relación muy estrecha con lo que es la aviación, la tiene con Jorge Nuberi porque el padre de la aviación en la Argentina como lo sabemos todos es él y entonces Onchamp es un poco la cuna de la aviación sudamericana no un poco, es la cuna para nosotros aunque a veces hay discusiones con otros lugares que piensan que sí pero para nosotros, para los groñanos Onchamp es la cuna de la aviación así que estamos muy contentos de poder estar en este lugar y de recordar siempre a Jorge Nuberi como se lo merece como una persona que fue un innovador en su época que fue un avanzado y que como siempre propuso cambios para la sociedad que le dieron un volumen mayor a la sociedad que le permitieron crecer y no irse para atrás que es lo que tenemos que tratar de lograr todos en nuestra vida de que en sociedad cada día estemos todos mejor Y un simple detalle para agregar para que Clubs, Hombre de la Cultura o sea, en algunas veces cuando uno hable ¿qué de esto? es el único prócer de los que están en los institutos nacionales que estuvo en Onchamp exacto o sea, el único prócer ¿por qué? porque fue el que fiscalizó el vuelo que aquí dice que en realidad no es que lo decimos nosotros la Fuerza Aérea Argentina hizo dos dictámenes ya es la única a la cual se puede recurrir cuando se busca un dictamen de quién fue el que hizo el primer vuelo bueno, la Fuerza Aérea Argentina dictaminó que el primer vuelo en la Argentina fue hecho por Jorge Alejandro Newberry y a motor controlado estamos hablando y luego se mandó la Fuerza Aérea a distintos países de América Latina y todos los países aceptaron que es el primer vuelo porque no lo pudieron demostrar ellos haber hecho algún vuelo porque el nuestro está documentado era para aclarar un poquito para que quede bien robustecido en Brown no solo que somos la cuna de la aviación sino que el prócer Jorge Alejandro Newberry estuvo en el hipólico de la lucha estuvo en el hipólico de la lucha bueno, muchas gracias a todos gracias a usted